Hola, soy Rafa y tengo 19 años y esta es Tapioca. Estamos en un momento muy importante para México. ¿Y sabes lo que pasa este 2 de junio? Sí, exacto. Vamos a ir todos a votar. Como muchos jóvenes de México, esta va a ser mi primera vez votando y siento una... Vaya, una gran responsabilidad. Porque nos va a tocar elegir a los candidatos, a todos los que van a votar aquí en nuestro país. Vaya, y hace varios meses me acuerdo que yo vi a la capacitadora del INE. Y yo le dije, yo quiero cuidar de los votos, yo quiero decir que nos cuente. O yo quiero ayudar lo que sea, pero quiero ayudar con lo del INE. Ah, preguntó al INE, se hizo todo lo que se tuvo que hacer y quedé. Vaya, qué sorpresa. Entonces eso me dio mucha felicidad porque es mi primera vez votando y voy a sentir este funcionario de Casillas. Y está súper padre porque nunca lo había hecho. Y eso me recuerda, no habría podido hacer nada de esto sin el apoyo de mi papá. Desde pequeño, pues él nos ha estado apoyando a mí y a mi hermana. Pero pues también, claro, también le he tenido problemas en la pandemia. Todos nos fue muy poquito del mal. Yo perdí un año de la escuela y todo eso. Pero lo importante fue que no me rendí. A eso nos enseñó mi papá a no rendirnos y tomar la mejor de las decisiones. De hecho, pues voy a terminar mi ciclo de prepas con uno de los mejores promedios. Y todavía puedo entrar a la universidad también con muchos jóvenes. Los jóvenes no somos un futuro de México. Somos el presente. Nuestra creatividad, nuestras esperanzas, nuestros sueños. Voy a ser tomados a cuenta. Yo no quiero vivir en México donde en el periódico, en las noticias o de boca en boca se escucha la corrupción, la violencia, las extorsiones, los desaparecidos, los muertos, etc. Yo quiero vivir en un México que esté lleno de esperanzas, de respeto, de oportunidades, de trabajo y de libertad. Los ciudadanos que lo estamos unidos podemos lograr cosas increíbles. Lo vi cuando marcharon a favor del INE. Muchos pueden decir, y está bien pensar así, que su bote es como una gota que se pierde en el océano. Pero cada gota cuenta. Al final, si pones gotita tras gotita tras gotita, creas mucho. Y eso es justamente lo que queremos. Que muchos se unan para luchar por el México que queremos. Que busquemos la justicia que queremos, la paz que queremos, la tranquilidad que queremos. Claro, también estamos por el lado de los jóvenes que claro, que nos quejamos, preguntamos. Que está bien, pero también tenemos obligaciones. Y este 2 de junio es una de ellas. Por favor, te pido, te invito, te exijo vayas a votar. Este 2 de junio te espero. México cuenta con tu voto. ¿O no? Y mira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!